El jueguito de palabras A mí no me molestes, no me jodas ¿Por qué? Porque no quiero que me jodas ¿Vos sabés qué es lo que nos costó a nosotros comprenderlo? ¿Sabés lo que nos costó a Tito y a mí comprender a Tito? ¿Lo sabés? ¿Te tenés idea vos en la cabeza? Mirá vos, con tal de estar al lado de Tito Hubieras sido capaz de comprender cualquier cosa Porque toda la vida estuviste caliente con él Mordete la lengua ¿A qué? No me digas eso ¿A qué? Decime que es mentira A ver, ¿qué pasó, Jolly? Decime que es mentira ¿Qué te pasó? Te salió el jueguito como el gola Tenés razón, me salió como el culo No te burles, sí, se casa con otra Sí, se casa con otra No me burles, no me burles Porque te voy a llenar la cara de dedos, ¿eh? Te voy a hacer tragar esa palabra Ay, el gusto que me daría el tiempo Que hace que no me trago nada Vení, vení Ponete en guardia, dale No, 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 en Stephón Hay distintas variedades de sándwiches Hay hamburgues Hay hot dogs Hay gaseosas de primerísima marca Ah, ah, bueno Ay, mi hoplita, mi hoplita Esa sed que tiene ¿Y el maní japonés? Ah, I'm forget it Lo siento Creo que no había maní japonés Había, ah, bueno No, no importa, me arreglo con esto ¿Usted no se trajo nada para usted? No, yo no tengo apetito, gracias Yo tenía tanta hambre que me comí un traba, le digo Bueno, qué bien ¿Por qué se hizo la dormida cuando vino la gente y pidió los documentos? ¿Qué pasó? No entendí bien Ahora le explico lo que pasa Sí Es que es obvio Es obvio porque no le dije Es obvio, ¿qué? Lo que pasa es que ahora como salió mi programa al aire Yo estoy extremadamente famosa Yo no puedo caminar por la calle Imagínese, yo le doy el documento El chico me reconoce, me dice Ay, una foto para mi papá, para mi mamá Tiene un autógrafo, una cosa que el documento Y vamos a perder muchísimo más tiempo, ¿me entiendes? Fue para ahorrar tiempo Estás muy bien, hay que cuidar eso, estuvo bien El precio de la fama Ah, iré espacito, espacito ¿Te fuiste sin avisar? Sí, me fuiste sin avisar ¿Y no te van a decir nada? No importa lo que me digan A mí lo único que me importa es estar con vos, Chichita No me importa lo que me digan Yo estoy re feliz Yo estoy re feliz Es que, Omar, yo no quiero que tengas problemas con mi culpa No voy a tener ningún problema Vos olvidate, no pasa nada ¿Vos qué le dijiste a tu marido? ¿Qué historia? Ah, no, 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 yo no le dije nada Porque Uriarte se fue a Montevideo ¿Se fue a Montevideo? Sí, se fue sin avisarme ¿Cómo sin avisarme? Yo no me quiero meter, mi amor ¿Pero cómo? ¿Tu marido qué hace? ¿Cualquiera? ¿Sí? Sí, mi marido hace cualquiera Dígame una cosa ¿Vio mi primer programa? Lo vi ¿Y qué le pareció? Impresionante, contundente, conmovedor Pero dígame una cosa ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo qué quiere decir? ¿Le gustó o le gustó? Me encantó como me encanta usted Ay, 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 padre, padre Usted me hace sentir estas cosas que Entre la comida y todo Que me pongo como efervescente Le digo, pero... Bueno, entonces ¿Las vamos a pasar bien? Tiene dudas Tiene dudas Me canto, me canto, me canto Ay, basta, basta Que me vas a dar a cantar Me canto, me canto, me canto Basta, basta, basta Pero... ¿Pero qué? ¿Le toma la palabra? Toma, toma, toma ¡Qué alegría que le gustó a la Cecilia! Ay, sí, es tan linda y tan delicadita Sí, sí Cuidala, nene No seas sabandija Yo sabandija de lo que es sabandija ¿Eso te conozco, a vosotros? No, por favor No la aguanto más Epa, ¿qué pasa, Yoli? A tu hermana, María Esther No la aguanto más, Tito Yo te digo una cosa Mientras esa mujer está en esta casa Yo me las tomo de acá, ¿sabés? ¿Pero qué pasó? Ay, pero Yolita, querida Vos siempre fuiste tan brava ¿Qué hiciste? ¡Claro! ¡Oh, yo, yo! ¿Yo la brava yo? ¡No me digas! Que hizo mamá lo de siempre No se banca que le digan las cosas de frente Y entonces hiere y ofende Bueno Yo te voy a decir una cosa Yo me voy a retirar a tiempo Voy a hacer retirar este pecho Porque no te aguanto más Quédate un ratito más que me gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? Te voy a llenar la cara de dedo Está acostumbrada, amor ¿Vos y cuántos más? Sale de acá ¿Por qué no se calma? Un poquito, ¿eh? Por favor, les pido La puta madre otra vez sin afta No, me quiero morir Paco está listo, hermano Paco, perdiste Me gasto un ratito ¿A dónde va? Vos no te preocupes Yo me la voy a arreglar Pobrecita ¿No ves que ella es la víctima? Pobrecita Me parte el corazón Te parto el corazón Si a vos nunca te partió nadie el corazón Enroscada Me toco una para que no me dé mala suerte Anda, anda, anda Me la tomo Yo te quedé tranquila, Rosa Relajada, ¿sabes? Gelita está muy bien Le manda saludos Ay, gracias Muchas gracias, querida Anda, anda, víctima Esto es porque no hiciste Lo que había que hacer a tiempo Dale, dale Con la cosa esta Ya que no sé Qué pasa, no sé Qué pasa ¿Qué va a pasar, nene? Lo de siempre Yo ya estoy acostumbrada ¿Dónde está la Maristet? Hay quilombo Quedamos tranquilos No, entonces ¿Y ahora quién es? Ah, babadera, babadera Dulce y mea Hola, hola, señor Rodal ¿Lo podemos molestar un segundito? Eh, sí, sí Pase, pase Que le das una lancha más ategra Ven, ven, ven Escuchamos una cosita Escuchamos una cosita Ven, no Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven ¿Qué te digo? No, señuelco Ay, linda, linda Acá estamos ¡Ah, lumita! ¿Qué pasa? Vos nunca, nunca escuchaste hablar del juego previo De la entrada en calor La puesta a punto ¿De qué me hablas? Vamos a los briefs, chabón ¿De onda? Te lo estoy diciendo Me estás saltando Ailemos, bailemos No, sí, no tenemos música, acá Vos me cantás ¿Te cante yo? Vos me cantás y me encantás Conociéndote Conociéndote Igual no te voy a cantar todo el tema De onda No, no, cantá, cantá Vamos, monero de onda Va, 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 va ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿No empieza a Tinelli hoy? ¿Eh? ¿No empieza a Tinelli? ¿No empieza a Tinelli? Los Tinelli va a los lunes Y el que viene aparte empieza de noche, chabón Vamos, loco de onda Te lo digo, eh Me voy a agotar, eh ¿No cantás más, entonces? No ¿Qué es eso? ¿Qué es el saludo de mi papá? ¿Qué hace acá? No sé, chabón Pero tiene una puntería Para caer en los lugares Mirá, vos voy a saludarlo, ¿no? No, está loco, vos ¿Por qué? Mi papá llegó Hola, ¿qué haces? ¿Pero cómo vas a ir a saludar a tu viejo, chabón? Tu viejo se entera Que estamos acá Después llegan los oídos de mi viejo Y cagamos, ¿entendés? Cagué yo, cagamos, ¿entendés? Tenés un punto ahí Tenés un punto Hola, chiquitín Linda, linda, linda Tengo una pregunta ¿Tu viejo no estaba en Uruguay? ¿O no soy de Uruguay? Eso me dijo a mí, ¿sabés? Ah, ¿y qué hace acá? No sé, es rabís Y loco, ¿no? Qué bueno el rancho que hay por acá, ¿eh? Uy, soy solido ¿Sí? Acá, acá, acá Bueno, bueno, bueno Está bien, lo dejamos acá Y encaramos para el tuyo ¿Eh? ¿Cuál es el tuyo, amor? Es, es, ¿ves ¿Ves aquel que está allá? ¿Cuál aquel? Sí Ah, bueno Hagamos una cosa ¿Yo voy primero? Y después, y después venís vos, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque Y si la gente es, es muy chismosa, ¿entendés? Es fea ¿No crees? Sí, ¿y qué onda? Sí, 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 en serio Prefiero ir yo primero y después vos Pero es para tanto, tanto, barro Mejor nos cuidamos, ¿sí? Sí, sí, nos cuidamos Porque realmente es fea, ¿eh? Bueno Gente muy chismosa Un beso no, ¿no? Tampoco No, no Bueno, yo voy primero En diez minutos En diez minutos estoy ahí, sí Me quedo acá Chao Chao Por acá, por favor Esta sería la parte que amamos Que es el corazón de la casa, ¿no? El living comedor Este ya está el comedor, acá el living, ¿no? Es muy agradable Es un espacio maravilloso, ¿no? Su cuarto sería allá Que tiene mejor vista al parque Estupendo Ay, me siento como una reina, yo Usted no es una reina, Liza Usted es una emperatriz Y... Es divina la casa Divina como usted Ay, bueno, usted ¿Usted se va a quedar conmigo Todo el tiempo que yo me quedo acá? Mire, Liza No fue fácil para mí Venir hasta acá Tuve que inventar un viaje relámpago Yo no puedo estar fuera de casa Más de dos días, ¿no? Sí, pero mi mamá no se va a ir enseguida Y mi hermana menos Así que se van a ir después El casamiento del Tito, seguro Step by step ¿Qué? Paso a paso Estamos viendo cómo vienen las cosas Y después, bueno, veremos que Qué estrategia tomar, ¿no? Acá sería su cuarto Ay, usted Todo lo que sale de su boca está maravilloso ¿Por qué? Yo acá estoy como prófuga de mi familia Pero siento como que estoy viviendo Una luna de miel con usted No me diga eso Sí, es así Sí, es así Así que Adelante ¿Este es nuestro cuarto? Sí, sí, sí Ahí tiene Tiene su cama No No Está bien Así que rodante la cosa Sí, sí A ellos les encanta Claro, sí Sí, puede ser La verdad que no sé Porque yo el Tarzán Esto no lo hizo en la perra vida Miren lo que digo, ¿no? Y ahí el Aníbal De la Laisa No le puedo decir nada Pero la Laisa no está Así que Ay, yo no sabía Que la niña Laisa Lo tenía ahora Aníbal Sí Parece como que Hubiera dos perros acá adentro Ajá, la pincha le sobra ¿Viste? Se los ve tan lindos juntos No parece que se conocen De toda la vida Es como Sí, puede ser que se conocen De toda la vida Bueno, a mí lo que me parece Es que la Violeta Está buscando un pretendiente nuevo A la Violeta Como el Tarzán ya le dio masa ¿Viste? Perdón Que el Tarzán le dio masa No, no, no Déjenme que yo se lo explique Que el Tarzán le dio masa A la Violeta Señor Roldán Digamos que entre El niño Tarzán Y la niña Violeta Hubo amor Hubo amor Tuvieron hijitos Ay, definition Hermosa Bueno, pero viéndolos así Me parece que Aníbal Podría ser el novio de Violeta Sí, no la vemos malidad Aquí hay, ¿sabes? Dejemos la cosa ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Julia? No me asustes Te pongo a Gilda Para darme seguridad Sí ¿Me queda mal? No, buena onda Gilda Pero la ropa que compramos Allá está ahí Y bueno, pero eso es lo que soy yo Y esto es lo que tengo que ser Bueno, está bien No se ponga mal Sí, sí No se ponga mal Estoy como loca Pero ¿qué pasó? Vení, sentate Tranquilízate Ay, cosita Bueno, tranquila Me peleé ¿Con quién te peleaste ahora? Con la hermana del Tito Sentate, por favor Te lo pido Con Laysa Hermana de Tito Sí, hola, hola Que vino para el casamiento Del Tito, ¿viste? Que realmente Yo no la aguanto, Pablo Pol Te lo digo con sinceridad Tengo que reconocer Que la veo Y la quiero matar No la soporto Bueno, bueno Y tampoco me soporta ella a mí Pero bueno, las cosas son así Y como no me soporta Bueno, es mala Cuando yo te digo que Vos conoces a una persona mala Sí, hay gente mala Viste, es mala Bueno, pero son cosas Que pasan en todas las familias Tenés que entenderlo Ya va a pasar Ni tenés razón Pero mientras esté en la casa Viste, yo me pongo mal Porque me provoca todo el tiempo Y me está provocando ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quién te obliga? Tenés razón Exacto Pero obvio Exacto ¿Quién me obliga? Nadie Nadie Exacto, muy bien Entonces yo me tengo que buscar Algún lugar donde vivir Por ejemplo, podría ir a la casa de una amiga ¿A la casa de una amiga? ¿Por qué? Y para que me reciba en su casa Pero no, mi amor Te venís a vivir acá ¿Me parece muy cómodo? Bueno, ¿le gustó mi propuesta, Roldán? La verdad que me encanta Piva, la... Está muy buena Lo que pasa es que yo tengo mucho volón Que malos tiene estos días, ¿viste? Dejámelo pensar Y yo te contesto Bueno, muy bien Entonces espero su respuesta Ahí vamos Bueno Nos vamos yendo entonces Más canudo Le dejo a Aníbal Sí, déjalo ahí Le dejo a Aníbal Ay, despacito Pero, pero, vení la pincha Tiene la pincha grande este Vení, vení acá Vení acá, quedaste ahí Vení, que tiene la pincha grande este Viste, porque le ponen... Escuché una cosa ¿Joli dónde está? Que no la encuentro Ah, no la vas a encontrar, Joli ¿Por? Porque la Joli se las picó Porque se peleó con la tía Stensia y las picó ¿Se las picó? ¿Que a dónde se fue? No sé, hablando de eso ¿Vos sos amiga de Pilar? De la piba Manchini Sí ¿Por qué no le preguntás? A ver si sabes si está Manchini O si fue para otro lado O algún lado Debes saber dónde fue Bueno, dale, dale Ya le pregunto de Javi Dale, más canudo Chao, chao Está como un poco tenso No hay que ver, ¿no? Bueno, hoy me siento bien Estoy bien, no hay que ver Bien Si se dio cuenta, Emilio, que Es la primera vez que estamos así Solitos Solitos Ah, sí, es cierto No me he dado cuenta, Solito Sí, sin nadie Siempre hay gente Hay todos Y la verdad que estamos acá No, así no, así no En serio, Solito ¿Así no o qué? Así no Y digamos Con esta ropa no da Digamos Necesito algo Algo más casual Puede ser Más de entrecasa Bueno, está bien Cámbiense que yo no lo miro Pero no me mire, ¿eh? No, le prometo que no lo miro O sea pícaro O sea traviesa, ¿eh? No, no, no Yo me quedo acá Sí, sí, bueno Y después jugueteamos juntos Sí, sí Ay, miren la mosquita Ay, qué frío Qué frío que es el piso este Siempre me agarra frío Gana el piso No A ver ¿Dónde están los shorts? ¿Dónde están los shorts? Dios mío, esta empleada Que deja todo ahí en la... En el lavadero No puedo creer Dale, aguja, me agurro Ay, pero nene Si es de lo más interesante Mirá, pobrecita Lo que sufre esa pobre criatura Con ese atorrante de marido que tiene Pero dale, aguja, me agurro Poné, tiene chano Bueno, aprovechá ahora Que está la propaganda Y pone lo que quieras Dame, dame, mira Vamos a hacer un poco de sapi Una vez que hay en nosotros Sí, pero... ¿Esta no es la sobrina Mercedes? ¿Qué Mercedes? Cualquiera La Mercedes La doña de casa, nene No, pero esta no es la sobrina ¿Cómo no? No Esta es Laisa ¿Y quién es Laisa? Sí, ya vuelvo, ya vuelvo Qué cosa lógica Bueno, puede esperar Un buen rex, eh Un buen trago Un buen copetín, eh Joderse, mi primo Un buen copetín ¡Los, pero ansiosa! No sabe la sorpresa Que le voy a llevar, Laisa Uriarte, ¿qué haces acá? ¿Qué haces sin calzoncillos, Uriarte? ¿Qué haces sin calzoncillos, Uriarte? ¡Buenos, pero ansios! ¡Buenos, pero ansios! CC por Antarctica Films Argentina